Super Smash Bros. es una forma elegante de decir, cocaína videojugabilística. ¡Felastic! ¡Sonic, move! ¡Sonic, move! ¡That was nothing! ¡Felic! 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 ¡Pedazo de mierda! ¡Felic! 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 Número 1 ¡Felic! 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 me cago en dios gasté un poder un pedazo de 10 verga un pedazo de mierda me cago en dios gasté un poder pedazo de mierda te ha hablado grosso y te deseo buenas noches me cago